Bueno, y comienza la segunda semifinal. Oscar Emiliano de la CAT contra Lionel. ¡Cierra, cierra ahí, cierra! ¡Cierra! Shakedown por parte de Lionel. Sube, sube con la reja. Al otro lado, pollita para el otro lado. ¡Eso, eso! ¡Está bien! ¡Posiciona bien, posiciona! ¡Para que se canse un poco, eh! ¡Para que peguen las flexiones ahí, posiciona! ¡Bien! ¡No, que se lo dio a los mejores! ¡Apoyo es importante, los apoyos importantes, Lionel! ¡Apoyo es importante, venga, tranquilo! ¡Tanquilo! ¡No vamos a buscar montada! ¡Ahora sí! ¡Cruye, cuyo, cuyo! Lionel en la montada. ¡Cruye, cuyo, cuyo! Vamos a comenzar. ¡Eso, eso! Un buen giro ahí por parte de Oscar. ¡Para salirse de esa montada! ¡Aire de las espaldas! ¡Bien! ¡Aire de las espaldas! Las espaldas tienen porque se puede! ¡Bien, bien, bien, chiquito! ¡Aquí no puedes hacer la cabeza! ¡Aquí no puedes hacer la cabeza! ¡Lo voy a lanzar! ¿Puesta otra vez? ¡Lle! ¡Eso, ya! ¡Hí, más atrás! ¡Hí, más atrás! ¡Qué, bien! ¡Hí, más atrás! ¡Vamos, más! ¡Vamos, más atrás! ¡Pegame, un poquito! ¡Suscríbete al canal!